Bueno, vamos a entrar aquí a la feria, a la feria para realizar la actividad que les había comentado del helicóptero. Vamos a conocer a Atlantic City desde el cielo. Vamos a subirnos al helicóptero y es que la verdad es que pues bueno, me causa un poco como de curiosidad porque nunca he tenido la oportunidad de realizar esta actividad. Así que bueno, estoy ansiosa. Quiero volar, quiero ver Atlantic City en todo su esplendor desde el cielo. Miren, acá hay muchos juegos también para los niños, para todas las edades, todas las familias. Así que bueno, hagámosle, hagámosle sin miedo. Vamos para adelante. Miren, acá hay muchos juegos. Miren, acá hay muchos juegos. Bueno, y aquí yo ya ando en la fila, preparada ahora sí para la experiencia de subirnos al helicóptero y a ver qué nos espera. Es corta, pero es sustanciosa. Este viento sí es, pero es que está con toda. Está con todo. Miren, aquí vamos en la fila. Y acá nos mandaron a sentar por acá. Nos mandaron a sentar por acá. Y se acerca el tiempo y el momento cada vez más. Y acá nos mandaron a sentar por acá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!